Bueno, firmamos el convenio para tener el digesto en Chichinales, algo importante, que se trató de hacer en otras gestiones, pero bueno, lo pudimos concretar. Bueno, es un ahorro trabajo que vamos a tener ahora en el Consejo, pero el primer paso ya fue dado. Vamos a recibir una capacitación y bueno, luego allá en Chichinales vamos a tratar, porque hay muchas ordenanzas que hay que revisarlas, que no sean duplicadas, que estén actualizadas al día de hoy, porque han transcurrido muchos años. Así que bueno, gracias a este primer paso vamos a poder continuar y tener nuestro digesto como corresponde. Que vuelvo a repetir, es algo muy importante para nuestra ciudad. Ojalá, bueno, se pueda concretar pronto, ya el primer paso ya lo dimos, y poder venir a resolver y gestionar otras cosas de aquí en adelante.